¡Cóncord! 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 Todo el mundo hacia el centro de la pista, vamos a bailarlo. Un disco recuerdo para saludar y dedicarse muy especial a toda la gente del B-B-L, a la gente que nos está acompañando hoy en ese sitio y en ese lugar. ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Con el sello de la casa! ¡Cóncord! ¡Cóncord! ¡Wilbo! ¡Qué penca el sol! ¡Tambores! ¡Guayaragas! ¡Ayón! Desde 1994 Para ese Nacho, el Club Corazón Andino, mira La de Nacía Ponce, ese Dani Para las Nachas Saludcita de aquí, pa' allá, Dani Ritmo de cumbia Lo bailamos, lo gozamos Para el audiociente de Pachuca Ese Jairo La banda de la calera Ritmo Concord, concord Para el neto, la neta El neto Concord por siempre Concord Oye Tambores Guacharacas Tambores Guacharacas Para la lebrije Toda la ruta del amor El río de la soledad, mira Para los godines El maestro Manuel El pisos gruesos Que venga el sabor Que venga el sabor Que venga el sabor Y aleros El famosísimo Gustavo Ese secuestrario Para el presidente El perla negra El Rambo El famosísimo faraón El maquiavelo Y el rey de la zona sonora Y el rey de la zona sonora Cumbia Concord ¡Adiós! 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 Ritmo de cumbia Para la banda del Pipi La mira Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ